Este es un informe especial. Los he molestado. Informarle que la familia de HCH está creciendo, creciendo porque estoy embarazada y me siento la mujer más feliz del mundo. Ha escrito la periodista Brenda Moncada, licenciado Eduardo. Bueno, nos hubiese gustado, como aquí todo el mundo pone dudas, ver el Twitter. No, ella lo compartió directamente con la familia de HCH, dio la primicia a Hable Como Habla. No, no, me refiero a escribir un texto. Exacto, lo mandó al grupo donde estamos la familia de HCH. Pongamos el texto, porque la compañera Brenda Moncada está anunciando hoy, y ya subimos de inmediato a las redes, le hubieran puesto HCH ahí porque ella compartió esto solo con HCH y después todo el mundo aborda los temas de HCH y se sube a la página, agarra lo que quiera y la toma a las noticias como ellos quieren. Cuando es para ganarla ahí, ellos la toman como ellos quieren. Pero aquí está, mire, Brenda Moncada, muy buenas o muy buenos días, compañeros de lucha. En este día tan especial que iniciamos el mes de la familia, quiero darle gracias por ser mi familia no biológica, pedir disculpas a todos y en algún momento los he molestado. Informarles que la familia de HCH está creciendo, creciendo porque estoy embarazada y me siento la mujer más feliz del mundo. Y ahí escribió y pozo la fotografía de la compañera Brenda Moncada, que estamos seguros, muy pronto anunciará también sus nuxias. Sus nuxias. Su compañero es también periodista. Sí, Fernando Maldonado. Fernando Maldonado, que elabora en HCH, que elabora en Diario El Heraldo. Fernando Maldonado, que debo de aclarar, no es ni sobrino, ni primo, ni tío, ni hermano. Es un buen muchacho, es un buen muchacho. Fernando Maldonado, un buen muchacho. Es un lanchito de oro, es un lanchito de oro y trabaja con buen suceso en Diario El Heraldo. Bueno, felicitaciones a la compañera Brenda Moncada, una mujer luchadora, trabajadora. Ella proviene del sector de la aldea de Suyapa, por eso es que no le tiene miedo a nadie. Se avienta, se avienta. Así es que, felicitaciones a la prenda, que Dios la bendiga, que Dios le dé un embarazo saludable, que su criatura que se está formando en su vientre venga como Dios lo ha decidido, y usted también a cuidarse. Significa que tiene que estar, ya la mujer cambia, cambia, ya con un embarazo y con su hijo cambia. Y hay un detalle, y hay un detalle importante, porque, debo de decirlo, el embarazo no es una enfermedad, porque hay gente que cree que cuando se embarazó, ¿Ah? Sí, se confunde. Sí, se confunde. El embarazo no es ninguna enfermedad. El embarazo es una condición que Dios dio única y exclusivamente a las mujeres, procriar. Sí, desde luego del hombre no hay hijos. Está bien. Pero la mujer lo lleva en el vientre, ¿no? La mujer, nueve meses. Me voy a meter a problemas, me voy a meter a problemas. Pero bueno, felicitamos a la compañera Brenda Moncada, de todo corazón, aquí en HCH. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Ella es una mujer sumamente luchadora, y estoy segura que así va a ser en todo este proceso. También me sumo a las felicitaciones, muchas bendiciones para ella, para su bebé, que ya viene en camino, para su pareja, Fernando Maldonado, que Dios bendiga desde ya, desde ya a esa criaturita que ella está formando. Es una emoción como madre, es una gran ilusión, y ella está así llegando a alcanzar otra meta más en su vida. Así que muchas felicidades. La caricatura de hoy, porque luego vienen las denuncias y noticias con Julio Alberto Maldonado y Gustavo Ramos, que aquí lo estamos viendo allá en la oscuridad. a saber que ya estará hablando con la hija. Pero no le di buen carácter ni a ella ni a él. No. ¿Verdad? Bueno, la caricatura de hoy. Sonriéndose.